No, 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 no. No, gitanos, los robarán todos. Muy bien, gitana, ¿de dónde sacaste el dinero? Para su información, lo gané. Los gitanos nunca ganan dinero. ¡Lo roban! Y ustedes saben sobre robar. ¡Ah, rebelde! Tal vez un día en el cepo te enseñará. ¡Regresa, gitana! ¡Aquiles, siéntate! ¡Oye! ¡Oh, cuánto lo siento! Desobediente, malo. Es imposible. No puedo llevarlo a ningún lado. ¡Dénganmelo de encima! ¡Te daré una lección, campesino! Decía usted, teniente. ¡Capitán! ¡Ay! ¡A sus órdenes, señor! Sé que tienen problemas pesados, pero... ¿Dónde está el Palacio de Justicia? ¡Abra paso, capitán! ¡Vamos! ¡Abra paso! ¡Abra paso! ¡Todos a un lado! ¡Abra paso, capitán! ¡Abra paso! ¡Abra Son esto, capitán! ¡Wata paso, capitán!